La directora del noticiero, ella sale muy tarde y bueno, al llegar a su casa, se bajó el taxi y se percató que un carro la venía siguiendo de lunas polarizadas, color rojo, entiendo. Y ella se dio cuenta que la seguían y comenzó a acelerar el paso y el carro también comenzó a acelerar el paso, que más o menos iba al mismo nivel que ella, ¿no? Y también recibió llamadas telefónicas, ¿no? Y así llamadas, por ejemplo, que el teléfono suena, de que nadie contesta y una serie de elementos, ¿no? Por eso es que decidimos hacer público eso. Esta semana difundimos en el noticiero Primera Noticia una denuncia en relación al centro donde se habría chuponeado a Lourdes Flores, entre a otra gente. Y esto se utilizó, como fue mencionado, a través de un informe hecho por la policía, por la Dirección de Inteligencia de la Policía, que daba cuenta que esto ocurría en varias casas de un abogado oleyán. Resulta que, a raíz de que se ha publicado toda esta semana esta denuncia de la red de chuponeo, así como nos hemos enterado de esa denuncia, también por fuentes amigas de la policía, nos indican también de que se ha preparado un plan, un operativo para hacer reglaje, hacer reglaje a nosotros, a los periodistas. Y por ahí también me dijeron de que hasta incluso estarían chuponeando nuestros teléfonos, ¿no? Con, básicamente, el fin es poder establecer cuáles son nuestros contactos, o poder intuir o averiguar quién nos filtró la documentación. Luego de divulgarse esto, a mí me han sorprendido primero dos cosas. Lo primero es que tan rápidamente el ministro del Interior saliera a decir que acá este documento es apócrifo y no hay nada que hacer, limpiando totalmente. Y también la Fiscalía de la Nación se ha portado de manera bastante extraña, diciendo, esto no es apócrifo, etc. Y en ese contexto hemos ido en la mañana con Eduardo García, jefe de la Unidad de Investigación de ATV, a entregarle a la Fiscalía, por si no les ha llegado, sabemos que si les ha llegado, pero entregarles oficialmente todo el material que nos ha llegado, la documentación, el PowerPoint, los audios, todo para que lo puedan tener, y lo que ocurrió es algo de lo más insólito. No nos quisieron recibir la documentación. Lo que sucede es que ahorita nos encontramos entre la espada y la pared, porque por un lado las autoridades, en vez de investigar, digamos, los elementos de la investigación, a los personajes de la investigación, porque la información es fidedigna, se ha propuesto investigarnos a nosotros con el fin, supongo, de que es encontrar a la persona que nos ha entregado la información. Básicamente es eso. Ahora, no sabemos del otro lado, los otros actores de nuestra denuncia, no sé también qué acciones también tomarán. Por eso nos sentimos un poco entre la espada y la pared, porque no creo que ninguna de las dos, ni la otra parte tampoco nos se va a quedar tranquila. Sí, eso es lo que está en juego. Y claro, cuando uno ve que en esos casos hay mucha gente que se asusta en un tema como este. O sea, veo muy asustadito al ministro del Interior, veo asustado al fiscal de la Nación. La verdad, gente que debería actuar con más rigurosidad, con más diligencia, porque el caso está en el fiscal aguantado ocho meses y no hace nada, con la información que la policía ya les ha pasado. Por tanto, me temo que estamos ante esos casos en los cuales hay autoridades públicas que están puestas para actuar con valentía e investigar lo que tienen que investigar y simplemente en esos casos parecen patitos asustados que sabe Dios por qué razones, que me las imagino, pero aún no quiero decirles.